Gobierno Regional de Ayacucho, transparente y participativo. ¡Gracias! En primer término, el saludo muy especial al señor Gobernador, al profesor Jorge Julio, de la misma forma al Vicegobernador, al Presidente del Consejo Regional, a los señores consejeros también. Queremos en primer término, señor Gobernador, agradecer porque el día de hoy se está haciéndose realidad de este programa que se ha lanzado hace algunos meses para que todos los que son integrantes de las diferentes asociaciones, en este caso de los artesanos, asociaciones de paltos, de la misma forma de lácteos, sean el día de hoy beneficiados con la maquinaria, con todos los instrumentos que ellos necesitan para seguir en estas cadenas productivas. A nivel de la región Ayacucho, Cainatipo y Anapacucunata, porque Javar Sanchimangina, anteriormente no había ese tipo de apoyos a las asociaciones organizadas. En este campo, nosotros nos hemos presentado para mejorar nuestra economía y también dar trabajo a los vecinos y a nosotros mismos. Señor Gobernador, muchísimas gracias. Yo creo que WANTA ha sido privilegiada porque ha sido posible que se le entreguen, ha sido posible que hayan sido ganadores cuatro planes de negocio. Y hoy día lo vemos y ya se hace realidad. Del total de 22 planes, WANTA se ha hecho posible, pues, a creer con cuatro planes de negocio. Una actividad que son fondos no retornables, fondos concursables, que ayudan a las iniciativas privadas, que ayudan a mejorar los niveles de competitividad, los niveles de productividad. Este es un ejemplo para el resto de las organizaciones, para el resto de las asociaciones, porque solo juntándonos podemos nosotros conseguir mayores presupuestos y de tal manera que nos ayude también a mejorar nuestra calidad de vida. Nos sentimos muy contentos de compartir la emoción con ustedes, porque se concretó. Ya tienen la ayuda, ya tienen la asistencia técnica y por lo tanto van a mejorar su producción. Hacemos entonces la entrega de los equipos, que son dos vehículos, 40 máquinas para la asociación de artesanía, flor de retama. De la misma manera, para los productores de lácteos, son 11 vaquillonas que están preñadas y que esto también, como antes decíamos, les va a ayudar a tener mejores niveles de productividad. Laies para la asociación de artesanía, flor de retama. Gobierno Regional de Ayacucho Transparente y participativo